Para cantar el corrido, voy a afinar mi guitarra Para contar la tragedia del rancho Las Bebelamas Donde hubo muertos y heridos por una mala pasada Este corrido se canta a pesar de dos cabezas Fueron barrios los cobardes que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas de acordarme la tristeza Y fue un 18 de junio 84 por cierto Fueron varios los heridos, nada más hubo tres muertos Le regalaron el baile, para lograr hacerse intento Como a las ocho o las nueve, empezaron a tirar A este que está por delante, yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero, se los voy a demostrar Cuando tumbó Arrigo Armenta, de todos lados tiraron A su 38 super, los tiros se le acabaron Como él ya no tenía par, que por eso lo remataron Ya con esta me despido Ahí va un saludo sincero Al rancho de San Francisco Y también al comedero Aquí termina el corrido De Juventino Quintero De Juventino Quintero De Juventino